¡Felicitaciones! Ahora lo único que le queda es abonar una ínfima suma de dinero para el decodificador. Y luego de volver a abonar otra suma de dinero por la cuota, usted podrá disfrutar de la televisión satelital. Ah, me olvidaba de algo. Hay un pequeño inconveniente. La ubicación de nuestro satélite emisor y la ubicación terrestre de su receptor deben coexistir sin ningún objeto obstaculizador de la señal. O sea, esa estatuita que está ahí nos molesta. Pero no se preocupe. Es solamente la gorra. Se la sacamos y está todo bien. Uno de los tantos inconvenientes de la televisión satelital es que aparte de ser un servicio caro, su casa debe tener orientación despejada hacia el noroeste. No se complique la vida. Opte por el cable. Bueno, no se ponga así. ¡Se le ponemos la cabeza! Por el sol, vio.